Los exones recombinados parecen estables. Se han formado cadenas de exones transcritos. Así que, está bien. Solo hay una forma de averiguarlo. Oh... Oye. Ve a mirar ahí. Proteger y servir. Muy bien. Allá vamos. Y ahora, a esperar. ¿Cuánto tardará? No lo sé. Nunca se había intentado hacer algo así. Voy a descansar un rato. Vuelve dentro de algunos días o una semana. Bueno. Supongo que ya veremos. Sea como sea, has cumplido tu parte del trato. Gracias. Yo puedo esperar literalmente aquí. Voy a descansar un poco. Virgil. Pase lo que pase. Gracias. Vale. Segundo día. Voy a estar aqui. ¿Vale? Yo quiero aparecer. Vamos a estar aquí. ¿Vale? Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Reflexando. Vamos a estar aquí. hornos de mano y otro. Afrontame. Ferrar. Ya. Un poco fuerte13 подiós. Bueno, pues ya vendré. Es que no me quiero enemistar, al menos no así. Porque al... me quiero sacar el final del instituto como tal. Desde ya lo tengo más que visto. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen intento Vámonos Vale Coño ¿Alguien más? ¿No? Vale ¿Alguien más? 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 Supongo que eso respondía bastante bien mi pregunta ¿Alguien más? 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 ¿Alguien? ¿Alguien más? Ok, eso lo aprendí y que lo tuve Tengo tres niveles Tengo tres niveles Vale Qué coño ha pasado aquí Están llamas Ah vale, me ha apretado Tengo tres niveles Vale Hostia, claro No será Esperate Quiero comprobar una cosa No, 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 Eso es raro alrededor de aquí, no hay personas que tienen Estas son uno de los grupos más peligrosos de aquí, y en donde vayan, causan dolor, sufren y miseria. No sé cómo o por qué, pero cada vez que se retiran, van a llegar a otro lugar. Y ahora están aquí. Alguien tiene que pararlos. Sí, y creo que ese alguien tiene que ser nosotros. El rumor es que su hogar es una plataforma de afuera. Hay dos problemas con eso. Primero, no tenemos una manera de llegar allí. Segundo, no sabemos ni dónde está allí. He venido con el plan, pero no creo que lo vas a gustar. Vamos a escucharlo. Ok, estoy seguro de que están usando un cajón hacia el norte de aquí para sus verdibirds. Si pudiéramos capturarlo, obtendríamos acceso a uno de sus verdibirds, que estoy seguro de que tiene las coordenadas con su base, PUNCH DIG. Entonces, tomamos algunos de sus uniformes y volvimos a su base. Una vez llegamos, planteamos un explosivo alto alto y dejamos antes de saber lo que está sucediendo. Vamos a hacer esto. Voy a traer un par de otras personas y te encuentro en el cajón. Nos vemos pronto, general. Disculpe. Ya has llegado. Por fin. Estaba esperando para hablar contigo. Aquí me tienes. ¿Qué querías? Soy Ronnie Shaw, Minutemen de la Commonwealth. Al menos lo era, antes de que Joe Becker consiguiera que lo matasen y llegaran los inútiles. Me alegro de conocerte. Unos cuantos veteranos más no nos vendrían mal. En eso tienes razón. Tengo la impresión de que algunos de estos todavía necesitan que les cambien los pañales. Tener todos mucho cuidado. Todavía me gustaría escuchar lo que tenías que decirme. Me dijeron que estabas intentando organizar de nuevo a los Minutemen y quería verte con mis propios ojos, general. ¿De qué va esto? ¿Qué te hace pensar que alguien quiere que los Minutemen vuelvan? Al menos intentamos ayudar a la gente. Puedes decir tú lo mismo. A mí no me hables así, chaval. He sido Minuteman más tiempo del que tú llevas vivo. Pero he oído cosas buenas sobre lo que estás haciendo. Si no, no estaría aquí. Ahora que estoy aquí, veo que necesitas mi ayuda. ¿Estás dispuesta a realistarte? Creo que sí. Pero lo primero es lo primero. Probablemente soy la única que todavía recuerda esto. Pero el arsenal del castillo estaba ubicado en el bastión oeste. Nuestro mejor equipamiento se guardaba allí. Armas, municiones, planos, todo. Ven, te lo mostraré. Bien. Quizá todavía esté intacto. La puerta sigue señalada. El bastión no se ha venido abajo. La cosa es encontrar una entrada. ¿Conoces alguna forma de abrir esta puerta? No. Y aunque pudiéramos reventarla, probablemente destruiríamos lo que hay dentro. Si no puedes pasar a través, da un rodeo. Echemos un vistazo al bastión noreste. ¿De acuerdo? Vamos. Necesitamos más agua. Otra bomba de agua no estaría de más. Bueno, de hecho, con eso sí que puedo ayudar. Espérate. Estas eran las estancias del general. Antes vi un túnel que iba de aquí a Alarsena. Vaya, fíjate. Si ya lo habías despejado. Bien hecho. Bajemos ahí. A ver si todavía hay una... Esto está bastante oscuro. Cuidado por donde pisas. ¡Hostia! Cuidado. La de cañón. No radiation. Gracias por ver el video.